¡Suscríbete al canal! 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 Creo que para bajar bien el mochi y chocolate de este country ha llegado el momento de beber la bebida definitiva Coca-Cola Life Esto es una misteriosa Coca-Cola Que salió hace no sé si un par de meses Aquí en Japón No sé por qué existe No sé cuál es la diferencia de la Coca-Cola normal En vez de usar azúcar Han usado una especie de planta Que le da dulzor De momento huele igual que una Coca-Cola normal Adiós Adiós mundo cruel Yo no sé si es porque sé que tiene algo que ver con plantas Y ya en mi cerebro digo que esto sabe un poco a plantas Creo que sabe a Coca-Cola normal Pero si te bebes una Coca-Cola normal que te han dicho A la que han hecho con plantas Pues en tu cerebro termina sabiéndote un poco a plantas Bueno pues sí podemos decir que sabe más o menos a Coca-Cola normal Pero se supone que es más sana O sea que bien ahora todos a beber Coca-Cola Life Estas cosas no sé si han salido en español Solo nos falta una cosa más Es la cosa más jodidamente rara de todas las que tenemos Lo compré el otro día y llevaba mucho tiempo esperando a probarlo Podéis leer ahí tofu ¿verdad? Es tofu ¿Sabéis lo que es el tofu? El tofu realmente no estoy seguro como se hace Pero no sabe absolutamente nada Es como queso, tú lo ves físicamente y de coño Si parece queso, sabe a nada Además mi teoría era que cualquier cosa que se junte con tofu El tofu absorbe su sabor porque hace que nada sepa a nada Pues han inventado el tofu con sabor chocolate Tofu de chocolate Esto puede ser la cosa más jodida de la historia de la humanidad No sé ni qué forma tiene esto la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto fue como si fuese un pudín No sé por qué venía en esto Esto no es necesario ¿Qué es esto? 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 Ah, vale Es para usar esto como plato Bueno Pues vamos a hacerlo Hostia, pues huele muy bien a chocolate Eso sí Huele al típico pudín de chocolate Normal y corriente Solo que siendo tofu Parece una teta No puedo girároslo mucho porque se cae Pero tiene unos movimientos muy tetiles Muy tetiles Yo creo que esto podría ser Un pudín de chocolate perfectamente ¿Tofu no hace? ¿Tofu no hace? ¿Tofu que no hay no hay nada? ¿Tofu no hace? el tofu tiene el poder de quitarle el sabor a las cosas como os decía y efectivamente lo ha vuelto a hacer, sabe a chocolate, pero un chocolate al que le falta algo, ¿de hecho? no me ha gustado, pero sabe a un chocolate, que es super raro, porque es como comerte un pudin de chocolate al que le han quitado el sabor real del chocolate y del pudin y del azúcar y entonces te da un primer saborcillo de wow, sabe bien a chocolate, pero de repente desaparece todo en tu boca como si no te hubieses metido nada en ella, solo el tofu podía hacer esto ¿y qué me decís del tofu de chocolate mezclado con agua de yogur? ya que estamos comiéndonos algo que parece un yogur de chocolate que no es yogur, pues compartámoslo con una bebida que sabe yogur sin ser yogur, toma ya voy a morir, mi estómago está empezando a hacer cosas muy raras bueno ya lo habéis leído en los subtítulos que ha dicho pues sí, esta bebida por lo visto triunfó muchísimo y se agotó en todo Japón rápidamente y no sé si están creando más, pero puede que esta sea la última botella que queda porque realmente la compramos ya hace un mes sencillo, ahora no la venden, o sea que puede que podamos vender esta botella por miles de millones y nos la estamos bebiendo para un videoblog pues esto ha sido todo chicos, ya no hay más que hacer, lo único que me falta es meter una galleta de sandía dentro del pudín de chocolate de tofu poniéndole por encima un par de quesos chocolate blanco y todo esto regado con un poco de Coca-Cola Life ¿en qué puede transformarse en eso? ¡En esto! Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado este extraño experimento videobloggero Manami Kemeru nos vemos en el siguiente, que puede que sea el último Matarai Bye bye Adiós